Malos pensamientos Sexo Placer Perversiones Todos los pecados capitales En la Semana Santa Las manos menos altas Y que Dios nos perdone Bueno, buenas tardes Bienvenido, ¿quién es? Alejandro, por acá ¿Qué tal Alejandro? Muy bien Alejandro, tenemos unas ganas locas De dar una buena mano Hola Tiene que ser una muy buena mano Alejandro, ¿usted está capacitado para eso? Creo que sí Bueno, entonces le vamos a dar la mano que se merece La mano que necesita Bien La mano que este programa está dispuesto a entregarle a usted Estimado Alejandro Si es que a partir de este momento Usted confirma fehacientemente Hacia todas las miles de personas que escuchan este programa Que usted necesita una mano Necesito una mano Bien Y más que una mano para mí Es un desafío para vos Quédate donde estás Alejandro, quédate donde estás Porque has llegado al lugar indicado en el momento justo Y si me has mojado la oreja ¿Quién es? Son esas cosas ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Largá, largá prenda Alejandro Oigo, licenciado Lo escuchamos ¿De qué se trata? Bueno, se trata de recuperar a mi mujer ¿Eh? Se trata de recuperar a mi mujer Bueno Recuperar a su mujer Exacto Ay, ay, ay Está complicado Y, pero escúcheme Cuando una mujer toma la decisión de irse Es muy difícil que vuelva Ah, la verdad Pero No imposible Ah, ya te iba a decir que me había dejado el ánimo por el piso Y para nosotros No hay imposibles Ten calma Alejandro, ten calma Tengo calma Estás en buenas manos Bien Todo puede ser Todo puede ser, Alejandro Se trata de recuperar a tu mujer y te la vamos a recuperar Vamos a recuperarte a tu mujer El corazón de tu mujer Mi vida La cabeza de tu mujer El cuerpo Bueno, una cosa así Todo, todo, todo Te la vamos a traer como se fue Como se fue, te la vamos a devolver Ah, bueno Un regalo Se envuelta para regalo Ahí está Alejandro, ¿de qué se trata? Un regalo ¿De qué se trata? Bueno, se trata de que hace siete meses que ella se fue ¿Siete meses? Siete meses Uy, ¿por qué esperaste tanto? Y, bueno ¿Siete meses? Vamos todavía Siete meses que se fue Siete meses Me imagino que recordás ese momento Sí, sí El momento en que se fue ¿Estabas presente cuando se fue? Sí Porque Y la dejé ir ¡No! Sí, sí Andate Está complicado Dejate nomás Que ya vas a volver ¿Estás loco? Hace siete meses que estás esperando Hace siete meses que estoy esperando que vuelvo ¡Te vas! ¡Te vas y no vuelvas más! Ahí está Ahí está Así se lo dijo Así se lo dijo Alejandro Alejandro Sí ¿Cuánto tiempo fue tu mujer? Tres años y medio ¿Tres años y medio? Sí Tiempo importante Laura, soy yo mamá No Bastante importante ¿Eh? Bastante importante Tres años y medio ¿Cómo la conociste? Por teléfono ¿Eh? No, no Sí, sí Pero ¿cómo por teléfono? ¿Una de esas citas? No, no, no ¿Puede ser un llamado equivocado? No, no Fue una cosa me equivocaba, sí Porque yo en realidad empecé hablando con la prima de ella ¿Con la prima? Con la prima Y terminé casado con ella Me lo ha ocupado todo el tiempo Y porque Alejandro está llamando Estábamos hablando ¿Y de dónde conocés a la prima? ¿La conociste? ¿Te la quisiste levantar alguna vez la prima? Sí, sí No la conocía Estábamos hablando y está Pero ¿a la prima sí la conocías o no? No, no, no Tampoco ¿Tampoco? ¿Y qué? ¿Fue un llamado equivocado? No, te explico Yo trabajaba en un servicio auxilio ¡Ay, joder! Sí, claro ¿Te escuchamos? ¿Eh? Claro ¡Auxilio! Auxilio ¿Te escuchamos? Te escuchamos, dice él Ahí está Y empezó a hablar y vos le dijiste ¿Querés un service ahora? Y bueno, había una niña que llamaban para pedir auxilio Y había muchas de estas que llamaban para bobear Ah, bien ¡Auxilio! Y entre bobada y bobada Sí, le prestaste socorro Le prestaste socorro Le prestaste el perpetuo socorro La auxilié Sí, sí Le pusiste la auxiliar No la podía dejar tirada Claro Nunca hay que dejar una mujer No, 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 nadie ¿Cuál es tu problema? Ninguno Ese, no quiero dejar a nadie tirada Auxilio no quiero ¿Te das cuenta? Vos laburabas en una línea de auxilios Y ahora estás pidiendo una mano en un solo Y ahora estoy pidiendo auxilio ¿Te das cuenta cómo el mundo es redondo, eh? Es chiquito, es un pañuelo ¿Eh? ¿Es un pañuelo? Es un pañuelo Ah, la pelota Alejandro Así que arrancaste hablando con esta chica Que es justamente la prima de la chica con la que terminaste, ¿no? Exacto Ahí está ¿Y qué? ¿Te encontraste personalmente con la prima alguna vez? Eh, sí, después Después que conocí a mi señora, ¿verdad? Ah, o sea que La prima fue solamente un contacto telefónico Fue un intermediario, vamos a decir Ahí está Y después te pasó con quien fue tu mujer después, ¿no? Exacto Ahí está Y empezaste la parla ahí, ¿no? Claro, claro Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Mirá, yo salgo a las 10 ¿Por qué nos encontramos 10 y media? Yo salí a las 10, justamente Mirá que... Eso está divino, Petit Es que no, es que los auxilios ¿Hasta qué hora van a ser hasta las 7? Nos morimos No, tenemos de 10 a 6 también Claro, sí, pero me imaginé Yo qué sé Bueno Yo qué sé Alejandro Sí Así que saliste a las 22 Dame un segundo, Petit ¿Qué pasó? Sí, te lo doy Ah, ya te lo di ¿Qué te dijeron? No sé qué le dijeron Estoy, estoy, estoy Ah, bueno, muy bien ¿Qué te pasa? No sé qué le pasó, pero me pidió un segundo No, no Alejandro Sí Continuemos Así que fue un levante telefónico con la prima Y después te pasó con esta chica Ahí está Y con esta chica te quedaste en encontrar alguna vez Sí, fue a mi trabajo Ah, ¿fue a tu trabajo? Fue a mi trabajo y todavía se escondió atrás de un árbol porque tenía vergüenza Qué audaz, qué audaz, ¿eh? Sí, la verdad que sí Y la viste y te gustó, ¿te gustó? Sí, fue un flash Sí, fue un flash De flechazo de cupido ¿Cómo? Un flechazo de cupido ¿Quieres esto de aquí o no? Todo No, no, todo, todo Alejandro Sí Así que crees en el amor a primera vista Totalmente Porque con ella lo viviste Lo viví Y lo sigo viviendo Y lo seguí viviendo Bien, Alejandro ¿A ella le pasó lo mismo? Y creo que sí ¿O la fuiste cautivando de a poco? No, de a poquito De a poquito, de a poquito Con calma, con calma Pero se fue dando Alejandro ¿Y cuándo definieron la relación? ¿Qué día o en qué momento Definiste la relación con esta chica? Está en ese momento A partir de ese momento Que nos conocimos ahí Ya empezamos una relación más Ah, ¿ya está? ¿De una? Ya está, ya está Tuya, mía No me digas que ella se quedó a dormir En tu casa ya de una esa noche Eh, no En mi trabajo ¿Eh? Sí, mi trabajo No, hijo No ¿Cómo en tu trabajo? Claro Después me pidió que la llevara a la casa ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Ay, Dios mío! Fue un auxilio a domicilio Fue un auxilio a domicilio Ahí está Vino auxilio Listo Lo primero que hiciste Fue respiración boca a boca Sí, sí, sí Ahí está Después, este Empezaste con Una goma tenía pinchada ¿Eh? Una goma tenía pinchada Y tuve que fue en auxilio No me Y se la Y no me quedó otra Claro Está bien No me quedó otra Está bien Pero estaba en buen Digamos Vos Sí Está bien Alejandro Te puedo hacer 20.000 preguntas De doble sentido Te las contesto Prefiero pasar de largo Vayan preparando Ahí está Y calentando los motores Ahí está Ahí está ¿Y entró a andar bien con tu goma? Anduvo, anduvo, bárbaro ¿Sí? Anduvo, bárbaro Ahí está Y en esos dos años Y en esos dos años Mi vida cambió ¿Cuánto tiempo estuviste con ella? Y estuve Tres años y medio Tres años y medio Ahí está En esos tres años y medio ¿Qué cosas lindas has vivido? Nombrame Sí, sí Nombrame tres Bueno, los paseos que teníamos Salíamos a la rambla Bien Buena comunicación Buena comunicación Y sobre todas las cosas Un hijo que tengo con ella ¡Opa! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Tu único hijo? No Tengo tres más Pero con otro matrimonio Alejandro Sí ¿Entraste al parto? No Me quedé afuera ¿Qué? Sí Me daba cosas ¿Eh? Me daba cosas ¿Cómo que te daba cosas? Sí Me impresiona la sangre Te impresiona la sangre Sí, sí, me da cosas Bien ¿Te contaminas y...? No, ¿cómo se va a contaminar? Alejandro Sí Así que no entraste al parto ¿Qué día fue el nacimiento de tu hijo? El 11 de noviembre 11 del 11 De... De él para un poquito del 2002 2002 Bien, perfecto Así que Alejandro El 11 de noviembre Como que sellaron el amor, ¿no? Ahí está Ahí está, bárbaro Y fueron felices Todos juntos Lo veníamos sellando antes Pero no, no se concretaba No, no se concretaba Pero al fin y al cabo Digamos que... Ahí está Disfrutaron de... De un vástago Ahí va Ajá Alejandro Los paseos de la Rambla El nacimiento del chico Algún... A ver, contame algún regalo Que le has hecho Algún regalo que le he hecho Flores Flores Muy bien ¿Por algún día en particular? No, no No, flores Flowers No, por lo general Soy muy regalón No, sos muy regalón Soy, soy muy regalón Sí, qué más Aparte de flores Y bombones de repente Bombones, quizás Alguna salida Alguna locura Que hayan hecho juntos Algún día en particular Dijiste Que se dio la situación Vamos a tirar unos palitos Y comer un asado No, no Comer un asado No hay ninguna Hoy sí es una locura Pero... Sí, hicimos eso Un día que fuimos a acampar Los dos ¿Ah, sí? ¿Qué hicieron? Hicimos un asado Tiramos unos palitos Alejandro, acampar Puede ser un... ¿No? Uno de los momentos Más felices Sí, cómo no Bien, ¿qué más? ¿Qué más puede ser? Bueno, todos los momentos Que viví con ella, Petit Sí, desde el primer momento Supiste que... Que era la mujer Que era la mujer para vos Sí, sí Qué tipo tan desagradable No, no, no Te llevaban bien Tuvieron momentos de irse Digo, esto ya había pasado antes De irse... Pelearse, discusiones Sí, pero... Como toda pareja, ¿verdad? Ajá Los problemas maritales ¿Se arreglan en la cama? En parte Un poco conversando En la cama También También Claro, conversás en la cama También, sí Claro, ahí está Totalmente Alejandro, así que... En tu caso, sí Los problemas los arreglaban en la cama Sí, sí, sí Bien, prosigamos O sea que Tres años de linda y buena relación Exacto De un hijo Exacto De flores De paseos en la rambla De acampar Bueno, ahí cuando... Un idiote Cuando nació el Botija Ya empezaron los problemas Con mi familia, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cómo con tu familia? Con mi madre Porque ella en realidad No lo quiso Nunca la quiso A él ¿Cómo a él? A la Botija, a mi hijo ¿Por qué? Porque no No me pregunté Pero hasta luego Y estoy Bueno, qué sé yo Este... Pará, pará No sé Pará, pará Alejandro Sí Uno puede entender Que la madre de uno No quiera a la nuera O a la mujer Que uno eligió Para el resto de su vida Sí Pero que no quiera Tu hijo Y bueno Son cosas que Pueden ser Por dos Situaciones Pelos Una es quizás Porque ya tenías Tres hijos De otro matrimonio Puede ser Puede ser U otra más complicada Que sospeche Que no es hijo tuyo Hárate ¿Qué tal? ¿Llegaste a sospechar En algún momento? Sí ¿Eh? Sí No, no, no Pará, que uno tira Estas cosas Alejandro Alejandro ¿Llegaste a sospechar De realmente Si tu hijo Era tu hijo Sí O era producto De una relación furtiva Que ha tenido Tu señora Sí ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me llenaban La cabeza Alejandro Sí Estás Un momento ¿Estás queriendo Decir algo Que yo estoy sospechando? No Que no es mío No No Que sos un En parte ¿Terminan nudo? No, no, no No, no Dale No, no, no Dale Empieza En cor 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 Si a vos Te gusta No, no, no Tómate Mi Dios Permita Pero Alejandro Yo entendí eso ¿Cómo sospechaste? Sospeché Por todas las cosas Que decía mi madre Y mi ex-mujer También Ah, tu ex Un momento ¿Qué cosas Te decía tu ex-mujer Y tu mamá? Y no, no Ya te digo Me llenaban la cabeza En contra de ella Y... 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 Y cosas que Estaban andando Si, si Exactamente Loca Tal cual No tiene pinta No puede ser Tal cual Mirá lo que era tu mujer Y mirá la mujer que tenés No, al revés Mirá lo que era mi mujer Y mirá lo que tengo ahora Ahí está Alejandro ¿Y por qué? No, fue un tiempo nomás Que tuve esa sensación Pero... Después más o menos Se me fue pasando Bueno, pero... Momento ¿Estás dudando De la fidelidad De tu mujer? Sobre todo Al tener un hijo No, no, no Ahora no Pero en su momento Sí Ah, en su momento Sí En su momento Sí La descubriste... ¡Ay, Dios mío! ¿La descubriste alguna vez Con otro hombre? No No ¿Sí o no? No, no, no ¿No se te siente seguro? No ¿Sospechaste? Porque hubieron conversaciones telefónicas Uh... ¿Hubo? Hubo ¿Qué tal? Perdón Sí ¿Alejandro? Sí ¿Cuándo? De la banca ¡Pudo! Pero... ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo hubo conversaciones telefónicas? Sí Porque un fin de año Estaba conmigo Y llamó a la expareja de él Para ver... ¿De ella? De ella, sí Para ver Qué era lo que él sentía por ella todavía No, me digas Producto del alcohol y de las fiestas Y vamos a ponerle que sí Uh... ¿Y vos te enteraste de eso? ¿De eso? ¿Petón o te...? Me enteré, me enteré, sí ¿O te lo dijo? No, no, no Ella no Ella me lo ocultó Siempre yo me tuve que enterar Siempre por terceros El docornu siempre es el último en enterarse Sí, sí ¿Eh? Sí ¿Y fuiste el último? Y no, no, no No sé si el último Pero me... ¿Por propiedad transitiva? Sí Alejandro Así que hubo conversaciones teléfono Sí Pero bueno Está bien Censurable quizá La conducta de tu señora Sí Pero de hablar por teléfono ¿A tener relaciones ahí? No, no, no En ese sentido nunca Pero sospechaste Sospeché De esas llamadas telefónicas Pero nada más Pero sospechaste Decías que sospechaste De... Ah, de mi hijo, sí ¿Es igualito a la expareja? No No lo conozco, digo Ni queremos conocerlo Ni queremos conocerlo La estoy todavía madurando La estoy todavía dándole forma, ¿no? Ah, bueno Ay, 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 ay Ay, Dios mío Alejandro Sí, dime Así que Un tiempo te duró Esa manija Que te dieron Tu ex mujer y tu mamá Exacto Diciéndote Es una cualquiera Etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí Y bueno Me mataban los problemas Que tenía en mi casa Porque llegaba de trabajar Y... ¿Quién? Yo Llegaba de trabajar Y me llenaba la cabeza A mi vieja Ah, te llenaban la cabeza Y ella también Que al botija lo trataba de una manera Que no trataba a los otros Y bueno, todo eso Todo eso repercute en la relación Sí, claro Porque vivíamos en una discusión sola Ay, ahí está Alejandro Y aparte Ella Vos trabajaste ¿Trabajabas mucho rato? ¿Mucho tiempo? Sí Trabajaba todo el día A veces toda la noche ¿Todo el día y toda la noche? A veces A veces Iba rotando los horarios Oh Y ella iba rotando los... Sí Corto, inútil No, no Estaba controlada Controlada en ese sentido Estaba controlada O sea que en ese sentido Estás más que tranquilo últimamente Sí, sí, estoy tranquilo Bien Contanos, Alejandro Sí Nos contaste las buenas Nos contaste las malas Sí Eh... Ella... Ella aparte... ¿Trabajaba también o...? No, no, no Ella no trabajaba No trabajaba Ah, bueno Ah, o sea que Estaba en la casa siempre Estaba así Es un don nadie No, como que Pero cierto Lamentable pero cierto Alejandro ¿Qué va a hacer? No queda otro ¿Qué pasó? ¿Por qué se rompió todo? Y bueno, ya te digo, Peti Todas esas discusiones que teníamos Con el tema de mi vieja Que me da bolilla La botija Y esas cosas Bueno, cuando decirte Que estuvo en la puerta al hospital Y no entró a verlo No le daba bola ¿Qué edad tiene tu nene? Dos Va a cumplir tres años Ah, claro Sí, perfecto Este... Y bueno, todo eso Un día Como la decisión de irse El 23 de enero Para ser más exacto ¿Necesita una niñera? Sí Sí, necesito Sí, sí, claro El 23 de enero Justo en verano Dejate de embromar En verano Nos íbamos a ir de vacaciones juntos ¿23 de enero? Permiso El 23 de enero Permiso ¿Qué pasó el 22 de enero? ¿Pasó algo? El 22 de enero No, una de esas tantas discusiones Que teníamos Vivían en una discusión sola Como vos lo dijiste Sí, sí, sí Era todo producto de la discusión Todo de la discusión La relación de tu mamá Con ella era cero Exacto O menos 10 Sí, sí, menos 10 Menos 11 Ahí está En la frontera del 11 Para escapar de un mal matrimonio Sí En la frontera del 11 Es que quienes están afuera Ven cosas que los que están adentro No ven Exacto ¿Pero qué te hacen? ¿Pero qué veía tu mamá en ella? Y no le gustaba ¿No le gustaba? No le gustaba ¿De dónde la sacás? Siempre como eso No le gustaba Bueno, así que Alejandro El 22 no pasó nada ¿Y qué pasó el 23? Bueno, el 23 Discutimos Me pidió plata Le dije que no tenía Y... Bueno, pero me imagino Que la discusión No se centraba en el dinero Era para irse No ¿Eh? Era para irse Ah, o sea que buscó un pretexto Chau ¿Vos la veías rara últimamente En esa última semana? No, no Estábamos como siempre Las discusiones Pero está Después Venía la calma, ¿verdad? La cama Bueno, la calma La calma en la cama La cama con calma Ya te digo Ese día me dejó Me dejó de cara Porque Una cosa así De golpe Cuando quise haber estado Con el bolso O el botija Y mi cuñado Y se fueron ¡Uy! La peñó Alejandro Así que Te pidió plata Como poniéndote una excusa Para empezar la guerra ¿No? Y de repente Ahí está No, no tengo Pero cómo no vas a tener Eso es inútil Estás laburando todo el día ¿Para qué yo estoy acá Esperándote Si vos laburás todo el día Después no tenés plata ¿En qué te la gastás Con tus amigos? Seguro que en la bebida En el fútbol Y acá que estoy yo Con tu hijo Y no me das Ni un peso Cuando te pido Te pido para el burí No te la pido Para yo comprarme ropa ¡Ay, Dios mío! Para comprarme perfume Te la pido Para comprar plata Para nosotros Para comprarle algo Para comer al nene Y vos sos un desgraciado ¡Me voy! Bacanudo Sí, sí, fue No, pero en ese sentido La guitarra ¿Así? No, no, no Así fue, ¿no? Sí, sí fue No apareció Sí, te mudaste al final Por un momento No te hice No estabas como Escuchando a tu mujer En vez de escucharme a mí Sí, más o menos Una cosa así Alejandro Así que Empezó la discusión Nuevamente 23 de enero Discusión Y Hizo el bolso Hizo el bolso Y se fue Y se fue Y no se fue sola Se fue con el hermano ¿Se fue con el hermano? Sí ¿Y vos qué relación Tuviste con el hermano? No, con el hermano Bien Bien, siempre bien Salíamos a bolichear A veces ¿Cómo? No, no, no Pará, pará ¿Cómo que salíamos a bolichear? Salíamos a bolichear Como buenos cuñados ¿Los cuñados salen a bolichear? Salen, sí Con buena conducta Pero ¿Ah, sí? Sí No, no, no Sí, sí Alejandro Y saliste a bolichear Con tu cuñado Y vos nunca tuviste miedo De que le contara A tu señora No En el fondo Es el hermano Andaba por el buen camino Sí 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 Sí, sí Así que Alejandro Saliste a bolichear Con el hermano Sí Y ahora el hermano En vez de salir a bolichear contigo Salió de la casa Con la Con la hermana Y con el bolso Sí Y así se fueron Pero incluso hasta el día de hoy Quiere salir a bolichear conmigo Quiere salir a bolichear conmigo Le gustó el chiste Alejandro ¿Se fue con tu hijo también? Sí Ajá Se fue Bueno Se fueron Tidmí Se fueron Tidmí Alejandro ¿Qué pasó después de eso? Bueno y después de eso Esperate Ella va a llamar No la llamo nada Ella va a llamar Pero no llamó ¿Ah, te llamó? No, no llamó Ah, no llamó No, no llamó ¿Y vos llamaste? Y llamé para intentar arreglar las cosas A ver si A volver y No me digas que te atendió un tipo No, no, no me atendió ella Hola, ¿qué querés? No, no, no ¿Eh? No, me atendió ella ¿Y? Y bueno, está ¿Ella dónde se fue a vivir? ¿A la casa del hermano? Se fue a vivir a la casa de la abuela Ajá ¿Y? Y bueno, me dijo que está Que ya se había terminado Que no sentía nada más por mí Quiero charlar contigo igual Le dijiste Claro Yo intentaba Por todos los medios Recomponer la relación Claro Que me dieron una oportunidad Para Claro, sí Yo de repente No supe poner los pantalones Como tenía que ponérmelos ¿Verdad? Con el tema de Se los bajaste No, está bien Alejandro Sí Así que ella se fue a vivir A la casa de la abuela Y te dijo No, se acabó Se terminó Hasta aquí llegó nuestro amor No siento nada por vos Ahí está Y vos Te deshiciste en ya Partió en medio Se finí Se finí Así gritaste No tomé Entonces Alejandro Me imagino que Que trataste de recuperarla Por otro medio O va No sé Mandándole flores Algo Sí, sí, sí Por todos los medios Bueno y Nunca, nunca Medio pelota Y Banca de miserables ¿Ya pasaron siete meses? Sí, sí, sí Y este ¿Y qué sabes de ella? Bueno, a veces me llama Para que vaya a ver a Gotija Voy Y cuando nos encontramos Bueno Pasamos bárbaros juntos Ah, o sea Que recuerdan viejo tiempo Claro que sí ¿En posición horizontal? En la que quiera ¡Ay, Dios mío! Y este Así que Nos ponemos al día Sí O sea, en ese sentido Cumple, digamos Ah, no, no Bien, bien, bien Bien, pero más allá de cumplir Estamos intactos, ¿no? Ahí ganamos Ahí ganamos Terreno Juega de locatario ahí, ¿no? Sí, sí, sí Ahí puesto Firme Te lleva los tres puntos Sí, sí, siempre Alejandro Así que Vas a ver al chico A tu hijo Claro Y Estás con ella Recordás viejo tiempo Ahí está O sea Sigue, sigue comportándose De la mejor manera, ¿no? Exacto Ahí está Bueno, pero entonces ¿Por qué no quieres saber nada con vos? Y Mirá No sé Hace dos meses Que fue la última Bueno, la última vez que la vi No, porque fue el fin de semana Pero hace dos meses fui A estar con el Gotija Y este, bueno Tuvimos una conversación con ella Hablábamos Ella empezó a trabajar ¿Mirá? Yo supuestamente no sabía dónde Bueno, pero no está mal Porque si ella No, no, está perfecto Si ella vive ahora sola Tiene que laburar de algo ¿Necesita una niñera? Sí, que necesita una niñera No, no Este No, me imagino que Que reparte su trabajo O sus horarios Entre el trabajo y él ¿No? Y el hijo ¿No? ¿Y él quién? No, no, no No, no, no El hijo ¿Necesita un chofer? Sí, él también Él también Alejandro Sí ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el problema? Bueno, y hablamos Que no Porque dijiste que no sabías en qué laburaba ¿En qué laburaba? Claro, me dijo que trabajaba en un shopping ¿En dónde? En un shopping Está bien Y bueno, conversando con ella Le pedí una oportunidad Y bueno, me la dio Te vas a buscar al shopping Me la dio la oportunidad Y empezamos Vamos a decir una relación de novios De vuelta Muy bien Como debe ser de a poquito Pero esa Había una manera rara en ella Que no me cerraba el vocabulario La manera de hacer de ella Que le había cambiado todo esto ¿Cómo? Sí, sí, sí ¿Cómo? Sí, sí, sí No era la misma ¿No era la misma? No era la misma ¿Qué te hacía la linda, vos? Pero, ¿qué se volvió así delicadita? No, no, no A lo contrario ¿Eh? A lo contrario Más rústica ¿Más rústica? Ajá Oh, campo así No Sí, sí, sí Alejandro Sí ¿Qué sentías? ¿Que ella? Quiero dormir, carajo Ahí está Sentía que andaba algo mal Andaba en algo mal Y en algo mal ¿En algo malo? Sí, en algo malo Pará, pará, pará Paro ¿Descubriste algo? Sí, porque ya te digo Esto que... Ay, no, no No quiero escucharlo Vas a tener que escucharlo No, no, no No, no Pará, pará ¿Vos te diste cuenta Que tu mujer ya no era la misma Que andaba con un vocabulario Más soés? Sí Oh, y modales medios Así como de... ¿Me llevo el mundo por delante? Sí, también Perdón ¿Quieres esto? No, no, no No quiero No quiero escucharlo Pero si voy a... Mantén relaciones Pará Si voy a escucharlo Despacito Despacito Es concaeño Bueno, ya te digo Me roncaba el diablo en la oreja Que había algo mal Y empecé a escarbar Y descubrí que donde estaba trabajando Era un boliche ¿Un boliche? Sí ¿Un boliche? Un boliche Nada malo Un boliche nocturno Pará ¿Cómo? Un boliche nocturno Y claro, no Así que un buen pará Sí, sí, sí Pará, un boliche diurno No encontré nunca Ahí también, eh ¿Ah, sí? Ah, sí, sí ¿Pero boliche qué? ¿Pero qué? ¿Tenía una barra con el hermano? No, no, no Ella sola Con la barra Con la barra La barra de tipos que venían Exacto ¿En ropería o no? No No Precisamente en ropería Alejandro, no me digas que tu mujer Este El gil que se pone Pará, pará Tirame, tirame ya El rubro El rubro del boliche Mujeres, bebida Hombres ¿Qué más te puedo decir? El chango, nieto Por ahí viene la mano ¡No! ¡Ay, Dios mío! Eso dije yo cuando me enteré Alejandro Sí Tu mujer te dijo que trabajaba en un shopping Y era una... Un boliche, una huijería Exactamente ¿Cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? Que tu mujer, digamos, trabaja en un... Atendiendo Atendiendo no solamente la sed y... De los clientes Exacto ¿Eh? Exacto Y acá surge una vez más La frase que nunca falla Mamá tenía razón Mamá tenía razón Alejandro Sí Descubriste que tu chica, tu mujer La madre de tu hijo Al separarte Al separarse Se puso a laburar de... Sí De chica en la noche De chica en la noche Sin necesidad ninguna ¿Eh? Sin necesidad ninguna, digo Ah, por amor al arte Y eso es lo que me duele más Peor ¿Eh? Eso es lo que me duele más Lo va a salvar de la pobreza No sé si lo va a salvar de... Podemos mantener, digamos, cierta conducta Pero... Así que Alejandro Sí ¿Y qué le dices? ¿Cómo descubriste eso? Pará, pará ¿Cómo descubriste eso? Descubrí por unas fotos ¿Eh? Por unas fotos ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Boliche como tanto? No, no, no No, pero... Una mesa como hay mucha No, no No, no Ni boliche como tanto Ni una mesa como hay mucha Pará, Alejandro ¿Fotos? Sí, sí Unas fotos del cumpleaños de mi botija No ¿Qué, qué, quién vino? Los payasos ¿Qué, qué, quién vino? Chupi y Chupín Chupi y Chupín Ahí está Señoras y señores En este lindo cumpleaños del niño Vamos a presentarles el maravilloso espectáculo de Chupi y Chupín Así que, Alejandro ¿Qué, qué, qué fotos eran? Bueno, ya tengo unas fotos de un cumpleaños de botija mío y cometió el grave error de poner el número de teléfono de donde ella trabajaba Divertido Pero las fotos no eran así No, 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 no Chanche, no No, no, no Dios permita No, no, Dios permite Gente de confianza Y llamaste Llamaste al boliche y te atendió a whiskería No precisamente, pero... Más o menos Más o menos Ahí está Chupi y Chupín Con Chupi y Chupín Sí Quería hablar con... Chicas Con chicas Chupi, Chupín y chicas Alejandro ¿Y que la encaraste? ¿Qué le dijiste? Ay, después la encaré donde era que estaba trabajando y... ¿Y qué dijo? Y ahí se pudrió todo porque me dijo que sí Sí, estoy laburándola y te... ¡Lo va a salvar de la pobreza! Y no me siga discutiendo que te cobro Ay, ay, ay Alejandro Sí Contame ¿Cómo fue entonces ese encuentro? Fue salado, me imagino ¿Le reprochaste cosas? No, totalmente, todo Y ella también dijo Ahora soy libre Hago lo que se me canta Sí, 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 sí Ajá Y es que... Alejandro, vos decías que la forma de hablar La notabas diferente ¿También así, horizontalmente la veías diferente? ¿Que trajo novedades? No fue fácil Estaba un poquito cambiada Ah, claro Esta donde aprendió todo esto Ah, caray ¿No? Cambiando la postura Claro, cambiando la postura Aguanta más este agujero Ahí está, qué lindas frases Alejandro Entonces, ¿qué pasó? Ahí se pudrió todo porque te salió el animal de adentro Exacto Bueno, traté de hacerle entender que saliera ahí Que me dio otra oportunidad para estar con ella y con mi hijo Ajá, perfecto Y estar juntos de vuelta Incluso le dije que nos fuéramos para Buenos Aires Vámonos para Buenos Aires Y este... Que ahí se labura mejor en los bolichos No, no, no Perdón, me confundí Ella sabe que yo por ella tengo pecho en un volumen de pecho No tengo problema Ajá, muy bien Yo no quiero que esté ahí Es la madre de tu hijo, aparte Por supuesto Ajá, bien Bien Ayer pasé por el cabaret No, pará, 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 pará Pará Eh, señor, le voy a pedir por favor Disculpame un segundo, Alejandro Sí Le voy a pedir por favor, señor, que no, no, no No haga leña del árbol caído Ah, sí Si sale bien, sale bien Si no... No, no, no Ayer pasé por el cabaret No lo di No Está grave la cosa, eh Más que grave, más que grave Alejandro Sí Bien, así que tratáte... Cualquier cosa, si no te copas, chiflame Sí, sí, sí Chiflame No, es que se pasa chiflame Sí, chiflame, chiflame Alejandro Entonces Le dijiste Quiero que salgas de esta vida No te la mereces No me la merezco Vamos a hacer una oportunidad más ¿Y qué dijo? No Parála, eh No, no Dijo Dijo que no Dijo que no Ajá ¿Y vos qué dijiste? ¿Y está? ¿Y está? Está, qué voy a decir ¿Esto cuándo fue? Esto fue hace dos meses Hace dos meses Hace dos meses Ajá ¿Y desde hace dos meses que no tenés diálogo con ella? No, no hablaba con ella ¿No? No, no hablaba con ella ¿Y tampoco te veías con ella cuando ibas a ver a tu hijo? No, no, no Hace... ¿O dejaste de ver a tu hijo también? Lo dejé de ver también ¡Opa! ¡Bateate vos el penal! ¿Esto es más que un penal? Alejandro, así que... Porque me hacía mal, viste, Petit Verde Obviamente, sí, sí, sí La situación no es muy fácil, ¿no? Es bastante complicante Sí Alejandro ¿Y hace dos meses que no hablás con ella? No La semana pasada me llamó ¿Te llamó para qué? Me llamó para que fuera a verlo al Botija Que estaba todo bien Que íbamos a quedar como amigos Ajá, bueno, dentro de todo no se portó tan mal, ¿no? Sí, bueno ¿Y este...? ¿Como madre o por eso? ¿Cómo, no? Claro, la intención de ella es que yo no deje de ver al Botija, ¿verdad? Bien, perfecto No es mi intención tampoco dejarlo de ver Pero te hace muy mal el ir y saber que tu... Me hace mal, me hace mal Tu ex mujer está en otras cosas que contigo no... No estaba, ¿no? No estaba, sí ¿No estaba? No, no estaba, no No, no estaba, no Yo la tenía como una reina, Peti ¿Y por qué pasó esto? ¿Por qué tanto cambio? No sé ¿Con quién se juntó? No sé, sí, no sé ¡Piensa! ¿Con quién se juntó? ¡Piensa! No sé quién se juntó, pero... Cuando yo me enteré de eso casi me muero No sé ¿Y está, tiene una pareja estable? Bueno, cuando yo estuve con ella el fin de semana Me dijo que tenía un novio, sí Me dijo que tenía un novio ¿Por día, por semana, por mes? No, 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 no Un novio Los novios son relaciones duraderas Y bueno A veces ¿Eh? Cuando estuve el fin de semana allá Pasamos bárbaro Ajá Este... Incluso Yo me quise hacer el fuerte Para no volver a pedirle otra oportunidad más Me parece fantástico Ella me decía que extrañaba Extrañaba la casa Extrañaba los asados Extrañaba... Ah, bueno, entonces no todo está perdido Extrañaba cuando jugábamos de mano Porque llevábamos mucho de jugar mano Como burles y chico ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Ah, la pelota ¿Y te decía pegame? No, no me decía pegame, pero... ¿Le gustaba? Sí Ay, Dios mío Se dejaba pegar, ¿no? Alejandro, ¿cuál es la mano que estás necesitando? Después de toda esta historia que contaste Ah, caray Bueno, y para nada Déjame terminar Porque... Uy, ¿más? No, ya terminé No, no me diga que llegaste y los viste No, 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 no Te mudaste al final No, no Bueno, la historia queda en esa ¿Cómo? Me vine y... Y hoy no me aguanté más Ah, va Aguanté más y la llamé y le dije De vuelta a todo lo que yo seguía sintiendo por ella Que era como el primer día Perfecto Que... 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 Bueno, yo no me importaba que ella estaba ahí Que yo la quería sacar Y que quería que me diera otra oportunidad más Por... Por estar con ella, con mi hijo Sí, sí Por los tres Ajá Y primero me decía que no No muy seguro ese no Me decía que no Y que ella me había dicho que tenía novio Que estaba haciendo otra vida Y bueno, después de tanto insistir Me dijo que... Siempre... Siempre hay un pero ¿Qué te dijo? Que lo dejara... Dejate de joder Que quiero dormir, carajo ¿Cómo te va a decir? ¿Qué te dijo? Que lo dejara pensar Upa Dejámelo pensar Por eso te estoy llamando, Peti Pues yo creo que un empujoncito tuyo capaz que me... Eh, pero ¿sabés cómo se la empujó? ¡No! No Alejandro ¿Cuál es la...? Por semana Por mes ¿Cuál es la mano que está necesitando? El empujoncito para que vuelva ya Porque ya no aguant... Digamos que no aguantás No, no, no Digamos que la situación en la que estás No es fácil por los sentimientos que te llevan hacia ella Y también hacia tu hijo Me mata Me mata todo, me mata ¿Cómo se llama la señora? Paola Paola Ajá Hay que llamar a Paola Para que no demore más Esta decisión que... ¿Estás dispuesto a perdonarle todo? Sí, totalmente ¿Tu mamá qué te dijo en estos últimos tiempos? Nada, nada Por eso no hablo del tema con ella Y mi vieja no piensa que yo no hablo más con ella tampoco ¿Y tu ex mujer? Nada, tampoco Pórtate bien Yo no tengo contacto con ella A vos te van a agarrar No Bueno, y lo que quiero saber, Peti, es eso A ver qué Si en realidad Realmente siente algo todavía por mí Y que me dé la oportunidad para estar con ella y con mi hijo vuelta Nada más Y que me dé la oportunidad para sacarla de ahí Y me tiene a mí para trabajar para ellos No es necesario ¿Qué es cierto? Eso Alejandro, querés recuperar la pareja, la familia Sí Querés que no pierda más tiempo Exactamente Alejandro, vos te hacés responsable de todo lo que dijiste y de lo que va a pasar Totalmente Alejandro Vamos todavía Vamos a llamar a Paola Arriba Malos pensamientos Presenta Las manos menos santas Yo quiero pasar unas nueve semanas y media, ¿viste? Las historias que se han ganado el infierno Ella tiene muy mala fama en el barrio Se pasa pasivo Revivilas y disfrutalas durante Semana Santa En malos pensamientos Sexo Me acabaste con Pablo Perdón, pero vos me acabaste con mi hermana Placer Yo vuelvo con ella y ella hace un trastro tríos Perversiones Me romina mi prima Carlos, ¿me escuchás? Bájame la caña Todos los pecados capitales Diego, Diego, yo te quiero Pero es que te oliste En la Semana Santa Las manos menos santas A mí me gustan las tigrinas, yo soy lesbiana y quiero estar contigo, ¿entendés? Que a mí me peor es fuerte Y que Dios nos perdone Presenta Motociclo Nadie más grande Nadie más cerca Explota tu imaginación Y se convierte en tu adicción Hace reír al corazón Es malo Pensamientos Se escucha en toda la ciudad En casa, en bar y facultad Sirviendo a la sociedad Es malos pensamientos Gracias a su nueva planta, Sarubia ha mejorado todos sus productos Gracias Entre ellos Ha lanzado el nuevo Salame Milano Y la Longaniza Toscana ¡Está buenísimo! La verdad que sí De calidad internacional No es un Salame, no es poesía Anotalo, Salame Milano y Longaniza Toscana Una explosión de joya Recetas italianas producidas en la mejor planta de la región Sarubi De familia a familia Altro que Salame Italiano ¡Viva el Salame del Uruguay! ¡Viva el Salame del Uruguay! Claro A ver... Hola Hola Pavo Hola Hola Peti Estamos todos acá Hola Peti Hola chicas Bueno, para, para, para. Chicas, le voy a pedir por favor, ahora hablamos todos juntos, cuando quieran después tocamos, hacemos, este, digamos, varios hombres, varias mujeres, pero ahora lo que tenemos que hablar es con Paola, ¿no? Muy bien, Peti, te escucho. ¿Cómo estás, Paolucci? Bien, ¿y vos? Bien, ¿dónde estás en el trabajo? Vengan, juntamos plata. ¿En el trabajo? Estoy en la busquería, sí. ¿Sí? ¿Mucho laburo hoy? Sí, bastante. ¿Sí? Sí. ¿Y eso que estamos a 30, no? La gente... Ah, acá siempre hay plata, Peti. ¿Acá siempre hay plata, decís? O sea, se labura siempre, ¿no? Sí, siempre, siempre. Ajá, perfecto, ¿no? Así que, contanos, Pao, ¿y hace mucho que estás en ese laburo? No, dos meses. ¿Dos meses? Sí. ¿Y cómo llegaste a ese laburo? ¿Eh? La necesidad. Tiene cara de ereje. Paola, eh... Sí. Eh... Contanos. Sí. Estás ahora en el laburo, eh... Y tenés muchas compañeras de trabajo, por lo que siento, ¿no? Sí. Sí. ¿Estás bien? Somos muchas. Bien. Paola, más allá de la necesidad, eh... Es algo totalmente opuesto a la vida que venía llevando, ¿no? Una vida de familia, madre de un hijo. Ah, sí, muy distinta. Ajá. Un sueño cumplido para ella. Sí, era una asignatura pendiente, no sé. Paola, eh... ¿Lo escuchaste, Alejandro? Sí, lo escuché. ¿Y qué sentís? Bronca. Pero, pero, porque... Una pareja siempre es mitad y mitad. Ahí está, ahí está. No, no, no. No hay que sentir bronca. Eh... Sencillamente, Alejandro, desde el amor, lo único que quiere es recuperar la familia, recuperarte a vos, decirte que te ama como el primer día. ¡Tadíbulo! Eso te voy a haber pensado antes, que me fueran o después. Pero, Paola, ¿sabés que los hombres maduramos tarde? Ah, bueno, ¿y qué se va a hacer? Mala suerte. Y, y aparte, nos damos cuenta de las cosas una vez que las perdemos. Bueno, pero ella lo ve, ella lo sabía. ¿Eh? Ella la venía avisando y no me hizo caso, bueno, que se joda. Bueno, no, tampoco es así, Paola. Paola, ¿le puedo pedir a tus amigas que se callen? ¡Cállense! ¡Cállense! O se van a la gran, eh... A la gran sala que tienen en el fondo. Chicas. Sí. ¿Paola? Sí. ¿Pavo? Sí, te escucho. Alejandro quiere, quiere demostrarte que, que vale la pena volver en nombre de la pareja. No, no vale la pena nada. Hoy dijiste que lo ibas a pensar. Para que desajara de joder y cortara. ¿Vos preferís esta vida? ¡Ay, Dios mío! ¿Preferís esta vida que vas llevando? No sé, no es que prefiero la vida que estoy llevando, pero por lo menos le puedo dar cosas a mi hijo, que estando con él no se las daría. Pero, ¿esta vida es la que elegís? ¿La que querés? Es la que estoy viviendo ahora. Ya sé, camino a la fama, no significa nada, si no hay una visión. ¿Paola? Sí. Paola, en el fondo vos nos sentís que, ¿sentís que fracasaron como pareja? Sí. ¿Por qué? Porque nunca le importó, nunca le importó. Yo nunca le importó al hijo. Precisamente nunca le importó al hijo. Pero, cuando una pareja falla es por culpa de los dos, ¿no? No es por culpa de uno solo. No, la culpa siempre la tuvo él, por seguir los consejos de la madre. Ajá, ¿decís que la madre le llenó la cabeza? Siempre. Ajá. Y siempre le hizo caso a ella. Pero, ¿en el fondo siempre estuvo contigo? Sí, pero en el fondo a mí no le servía. Pero, Paola, no se puede haber muerto lo que sentías por él. Ah, sí, se muere, sí. Él se encargó de matarlo de a poco. Paola, ¿son las seis y media de la tarde? ¿A qué hora entras a laburar? ¡Cortesa francamente! ¿A la una de la tarde? Sí. ¿Y te vas a qué hora? A las nueve. Nueve de la noche. ¿Y a la tarde se mueve el negocio? Se mueve. Mirá qué tal, ¿eh? ¿Zona centro? Zona centro. En el cordón. Mirá qué tal, ¿eh? Así que, ¿qué tenemos? ¿Clientela de gente que está en el laburo? ¿Sale 10 minutos? Sí, toda la gente bien. Bien, perfecto. Paola, más allá de hablar de tu trabajo, lo que nos interesa es hablar de tu corazón. Sí. ¿Vos estás en pareja hoy? Estoy de novia. ¿Estás de novia? Sí. Y es un amigo, un... ¿Quién es? ¿Cómo? ¿De dónde lo conociste? Eso no importa, Peti. No importa dónde lo conocí. Paola, pero en el fondo estás viviendo una mentira. ¿Por qué? Porque estás viviendo una vida que quizás no querés. A vos en el fondo te hubiese gustado que la relación funcionara. No es lo que quiero, pero es lo que le me da de comer a mi hijo. O sea, que el padre nunca se encarga de pasarme un peso para mí. Paola. Paola, pero en el fondo Alejandro dijo que siempre le interesó a su hijo. Siempre le interesó a su hijo, estuvo tres meses sin verlo. Y lo ve porque yo lo llamo, si no me lo ve. Bueno, eso también lo dijo, pero dice que también le hace muy mal. Ya, sí, que le duele verme, pero si le duele verme, llama y yo mando a mi hermano con mi hijo y no precisa verme. Que no ponga de pretexto que me quiera todavía que le duele verme porque es mentira. Alejandro... Sí, es una mina que es re positiva. Es positiva. Alejandro, ¿es mentira o es verdad que te duele verla? Es verdad. ¿Por qué no lo vas a ver al sueño o por qué me tenés que ver a mí? Porque yo quiero verte a vos también. Aparte, con eso te pasaste. ¿Por qué? Paola. ¿Qué? Escuchalo. Tiene cosas para decirte. Sí, siempre lo escucho. Alejandro. Sí. Háblale. Tiene cosas para escuchar. Se me antojan unas rodajitas... ¿La cambiás una oportunidad? No. ¿Por qué te cuesta tanto entender que yo puedo cambiar? Porque no cambiaste, no cambiaste de que te conozco me lo vas a cambiar ahora. Pero si nunca me diste la oportunidad para... Nunca te di la oportunidad. Nunca te di la oportunidad. No me diste la oportunidad. Después que te fuiste acá, nunca me diste la oportunidad para demostrártelo. Mil veces nos separamos, mil veces te di la oportunidad y nunca cambiaste. Uno no se enamora cuando quiere. ¿Vos sabés que yo te quiero todavía? Aunque yo cuando estoy contigo me hago el duro y no lo quiero demostrar, pero no. No es así. No, pero ya tiene nada que ver. Valoralo. Ya te dije hoy. Si tienes que pasar dos años y que veas a tu hijo para que te deje de molestarme, que pasen dos años. Y si no lo quieres ver más, bueno, está. Yo seguiré adelante con el solo como ha sido hasta ahora. ¿Van a pasar dos años y voy a sentir el mismo amor que siento por vos hoy? No lo creo. No sé por qué lo dudas. Aparte, ¿no es necesario que llegue a mi trabajo? Paola, es necesario hablar con vos cuando Alejandro tiene muchas cosas para decirte que tienen que ver con el amor que siente. Nada, pero yo ya la conozco con todas esas frases. Ya la conocés. Y si por eso mismo que ya la conocés, vos sabés perfectamente que yo lo único que quiero es tener a mi familia y tener a vos y a mi hijo a mi lado, nada más. Para recuperar el tiempo perdido. Yo te lo dije, yo cambié mi vida. Vos cambiaste, pero no me diste la oportunidad a mí de cambiar. Pero uno cambia cuando quiere, no cuando no le da la oportunidad. Yo cambio porque quise, no porque nadie me da la oportunidad. ¿Para poder usarla? Sí, también. Está bien. ¿Vos sabés que si hago esto es por tu hijo? O sea, a tu hijo no le falta nada. O no es así. ¿Y querés hacer algo bien por tu hijo? Desmentilo. Dame una oportunidad. ¿Y la oportunidad sale del niño si vos sabés que el niño está mejor que contigo? ¿Y no podemos ser una familia nuevamente? ¿No? Estaré con nada del padre, nada de la madre. ¿Y del padre? Por lo bien que lo tratabas vos. Ayer pasé por el gabarit. Aparte llegaste a decir que me confiabas que el hijo era tuyo. Y vos lo sabías, yo te lo dije. Y sabías perfectamente cómo era la mano. Que venían y me llenaban la cabeza a un lado y me llenaban la cabeza a otro. Sí, bueno, yo siempre te dije. Pero siempre estuve contigo. Y nunca te dije tirada. ¿Petí, Betí, sabés qué, Petí? De los bolichos que iba con mi hermano a las whiskerías iban, nene. Andaba whiskería muy querida con mi hermanito. Pero él se portaba bien. Sí, pero no tenía, no hice nunca nada que no tenía que hacer. Ah, yo nunca vi. En el fondo si hablas así es porque todavía te interesa. No, no me interesa, Petí. No me interesa. Contesta francamente. Me interesaba que viera el hijo, pero por lo visto el hijo no pinta para él. Paola. Sí. Anda con tu mamá si vos querés. Maola. Sí. Aquí lo que importa es recuperar la pareja. No. Yo lo que pretendo de él es que sea un buen padre, nada más. Dame la oportunidad de hacerlo a lo de tu, Fidel. Y pero que vos podés ser un buen padre estando lejos mío. Puedo ser un buen padre. No está. ¿Cómo no? A mí no me precisa para nada. A mí lo que me precisa es mi hijo. Te preciso porque te amo. No. Y sabés que no sé vivir sin vos. Y lo sabés perfectamente. Paola. Sí. ¿Las chicas en el fondo están escuchando a Alejandro? Sí. ¿Lo conocen a Alejandro, chicas? ¿No lo conocen? No escucho. ¿Qué dijeron? No lo... No. No escuchan. No escuchan. ¿No lo conocen? No. ¿Qué tal? ¿Les gustaría conocerlo? No. Vamos a iniciar. Bien, bien, bien. Bien igual. Bien igual. Paola. Sí. Vamos a hablar más allá de la broma. Vamos a hablar seriamente. Alejandro está interesado en recuperar la familia. No, a mí no me interesa. Nos respetamos mucho. Las oportunidades se dan cuando se dan, pero... Tengo muchas oportunidades, Peti. ¿Sabes cuántas veces nos separamos en tres años? Siete veces nos separamos. Pero de las siete veces, siete volvieron. Seis. Bueno, seis. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es un buen promedio. ¿Por qué volvías? Porque pensaba que iba a cambiar. Y así sucesivamente. Ahí está. Y así sucesivamente. Pero ahora no solamente piensa que cambiar, sino que está dando su palabra que va a cambiar. No, va a cambiar, Peti. Alejandro. Sí, Peti. ¿Vas a cambiar? Por supuesto que sí. ¿Qué milagro llamaste que está tu mamita ahí en tu casa? ¿Cómo? ¿Qué milagro llamaste que está mami en casa? A mí ya te dije que no me importa y nunca me importó nada de ella. Ah, no. ¿Y vos sabés perfectamente que siempre me importaste vos? Sí, se notaban pilas, ¿sabés? Por algo siempre estuve contigo. Paola, en el fondo no hay caso y no hay una doble lectura. En el fondo seguís con dolor, cosa que es lógica, pero... Es dolor, Peti. Es bronca. Bronca, bueno. Pero más allá de la bronca, la bronca es la que no te deja expresar tus sentimientos, Paola. Y mejor que me la deje expresar, Peti. Tus sentimientos son verdaderos hacia él todavía. Más allá de la bronca, sí. Más allá de la bronca. Quizás hay que dejar pasar un tiempo para después volver a intentarlo juntos. No, yo estoy muy bien. Trabajo, hago plata para darle todos los gustos a mi hijo. Tengo novio. Estoy muy bien. Alejandro, ¿tenés algo para decirle? Alejandro. Alejandro. ¿Cortó, Peti? Alejandro. ¿Cortó? A ver si cortó. ¿Habrá sido la madre? Paola. ¿Qué? ¿Cortó? Se habrá cortado. A ver. ¿Está dando ocupado? Eh... Ah, qué macana. Alejandro, cortá que te estamos llamando, por favor. Así, eh... Se cae porque le digo la verdad. Upa. Cuidado con esa. Alejandro. ¿Está dando ocupado? ¿Está dando ocupado? A ver, ¿hola? Hola. ¿Se cortó? Se cortó. Bueno. Alejandro. Sí. Quizás hay que dejar pasar un tiempo y volver a intentarlo cuando la bronca que siente Paola hoy... Lo mejor que él puede hacer es preocuparse por su hijo. Cosa que nunca hizo. No, no hay caso, Peti. No hay caso. Lo mejor va a ser lo que yo te dije hoy. Vamos a tener que dejar todo así y bueno, está. Chicas, ¿están ahí? No las escucho bien. Vengan un poco para acá. Papi. Sí. Viva de acá que no eres chico. Sí. ¿Cuánto... Cuánto ruido... Cuánto ruido ataco agujas siento, ¿eh? Sí, sí. Todavía ataco agujas, chaval. Clic, 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 clic. ¿Qué pasa si el que sigue? Hola. Sí, te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí. ¿No lo conocen, Alejandro? No. ¿No se merece una oportunidad? No. ¿Paola está bien así como está? Sí. Sí, está bárbara. Y mira, acá hay una linda. ¿Es cierto que tiene novio? Sí. ¿Vale la pena? Sí. Qué mal se llevaba este matrimonio. Alejandro. Uy, vos. ¿Escuchaste eso? Escuché. Eh, chicas. ¿Qué? ¿Saben que Alejandro con su cuñado iba a whiskerías? Sí, pero no lo conocemos. Bueno. No le van a cobrar, ¿no? Sí. Por eso digo, emocionante, con malos pensamientos. Me estimula, me caliento. Eso es lo que yo siento. Voy por la calle y me caliento. Prendo la radio en malos pensamientos. Si mi familia es un tormento, subo el volumen, me siento contento. ¿Escuchá? No le van a cobrar que yo fuera un reset. ¡Chau! Buenas noches. Gracias por ver el video.